Reflejo de la hermandad Nuestra tricolor florece custodiando la armonía La preciosa algarabía evocando la igualdad La preciosa algarabía evocando la igualdad La asociación paraguaya está formada en Valencia Para calmar la añoranza por la tierra guaraní La dulce fraternidad se contagia y emociona A Dios le damos las gracias por habernos traído aquí A Dios le damos las gracias por habernos traído aquí Virgen de Caacupé, nuestra madre protectora Nos regala en cada aurora con gracia su bendición Por eso en cada canción que entonamos este día Le decimos viva, viva, Virgen de la Concepción Le decimos viva, viva, Virgen de la Concepción La cultura manifiesta en folclore de la patria Ritmo danza paraguaya Maravilla yeroque Yande polka oñeje entuno Mombariñan eretagüí Y con azumbu tetehüí Tetangua o zapucay Y con azumbu tetehüí Tetangua o zapucay ¡Viva, Virgen de la Concepción! ¡Viva, Virgen de la Concepción!